La empresa tiene una capacidad de gestión que es importante destacar, que es lo más importante que puede aportar, su capacidad de gestión. Pero esa gestión tiene que estar inducida a lograr que los otros agentes se junten con la empresa, donde la empresa sea uno más y logren establecer un nivel de entendimiento que madure, se convierta en confianza y se establezca una verdadera alianza estratégica entre los diferentes actores y, por cierto, con la empresa. De esa manera, retirarnos de un diálogo transaccional que nos lleva a hablar muchas veces de la famosa licencia social, que es para mí lo peor que puede haber. Lo que tiene que haber es una alianza entre los actores que hagan y conviertan el desarrollo minero como una tarea de todos y no una imposición de una empresa o una imposición del Estado.